saludos saludos con ustedes mega pk connection welcome to esto es plena estamos aquí en esto es plena mi gente con lo que son las vídeo reacciones de la semana tenemos aquí una solicitud que me hizo jordan canis tenemos esta reacción pendiente con jordan de hace tiempo que nos pidió que reaccionáramos a la canción de nathan el profeta lápiz consciente y el philip la canción se llama cabecea igualmente quiero mandarle un saludo a todo mi público de clase esta gente que son conocedores de hip-hop conocedores de música urbana compa le mando su saludo rd que es lo que cuál es la onda también quiero mandarle un saludo a los del patio tú sabes que lo que es chiriquique lo que que dice mente c4 colón guapinde mi gente allá pacora que sopa todo lo que se comentan acá y comentan aquí en los vídeos se les agradece por el apoyo que dice mi gente marco lescano que sopa que dice mi compa román rodríguez un saludo cordial a todos ya saben que aquí abajito le dejamos siempre lo que es la red social de esto es plena en instagram para que nos sigan por allá y también en lo que la descripción del vídeo dejamos siempre un enlace al canal donde se posteó el vídeo para los que no lo conocen puedan pasar por allá y ver el contenido mientras si no se han suscrito al canal suscríbanse den like comenten y recuerden tocar la campanita para que así puedan recibir lo que son las notificaciones cada vez que posteamos contenido nuevo cualquiera que quiera participar y apoyarnos tenemos acá lo que es el link de paypal para cualquier aporte se les agradece para ayudarnos a crecer el canal y poder crear mucho más y mejor contenido vamos a meterle de una vez a esta vídeo reacción hay de los que a lo malo dicen bueno ya lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas de las tinieblas luz así es eso son la gente que vive al revés loco que ponen lo amargo como dulce y lo dulce como amargo portadores de la epidemia bajen la voz que llegó la academia traemos el mensaje que puede curar la fe la convicción de lo que no se ve no es que bastante ha sido vamos a tirar eso para atrás para ver cómo empieza el apiconsciente aquí no viene creyendo en nadie lo cual mambino ha sido vamos para allá portadores de la epidemia bajen la voz que llegó la academia traemos el mensaje que puede curar tu anemia es la fe la convicción de lo que no se ve no es que di que bacano esto es lo que es no existe dios pagano que pueda pagano pensando que no me han dicho nada ya yo estoy cabeceando blu estoy en el proceso me alejo de los mundanos porque yo creía que está en el proceso y se aleja los mundanos que eso para lápiz se está volviendo cristiano también cuando pegaba pila y siempre para ventano ya no me dio la luz que me ilumina mi mente obedece mi alma no se contamina ahora ese tiguerón de lo mina ve la palabra de cristo como su gran vitamina en el nombre del hombre de los peces y el pan descendientes de abraham música que te hace bien sembrada y cosechada en el huerto del edén tomando de rehén a quien no obedece el árbol que da fruto firme permanece a un dios motro ese estilo de predica el man te está predicando en un palabreo sweet noche se amanece a nadie se parece corazón que endurece la palabra merece pues yo soy ese sentenciado por hombre pero ningún mortal puede mancillar mi nombre pues el hijo del hombre me ha dado el break si no me crees le juan 310 esto lo bocea hueá no le pare a nadie cabecea mantente en la brea no le tememos a nada en la pelea porque este avión es dios que lo pilo de hueá hueá no le pare a nadie cabecea hermano soy yo esta canción tiene un flow de la gran no voy a decirlo porque no tapa eso pero este flow mira no le necesito ni el ritmo y me dejo chocado se te erizan los pelos y como que te da una cuestión no te sientas raro que hasta el diablo siente la presión en estos tiempos de presión depresión depresión se escucha una voz del barrio gritando van en filita van cambiando de rumbo escuchando el mensaje más importante del mundo nunca gucigán nunca gucigán y con cristonita por si el diablo es superman esa me gustó está dura a través de mi dios quiere aconsecarte que no manejes borracho que vas a matarte todos los días no son de fiestas debes de pararte que hasta los espíritus están cansados de cuidarte bebes y fumas todos los días tu mamata que llora todos los días te tomas la pastilla y miras las estrellas estás acabando con el mundo pero con el de ella mientras que adiós guau es que reflexión más brutal estás acabando con el mundo pero el de ella es una reflexión brutal 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 que tal compa muy duro pruebas vas cambiando todas las pruebas vas pisando no mire pa los lados si te escuchas algo sonando mejor mira pa arriba que dios que te está llamando tan solo vocea wea no le parias na y cabecea mantente en la brea no le tememos a nada en la pelea porque este avión es dios que lo pilotea tan solo vocea wea no le parias na y cabecea esta canción está demasiado buena loco está buena 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 y eso que los manes están dando de pura lírica positiva pura lírica buena vibra te están predicando te están hablando pura vaina que edifican y el beat está sweet el tono está cruel el flow está bien también este tipo de canciones así cuando tienen mensajes pero son así bailables tripiables estos son estos son vainas que no es cualquiera que lo hace tú sabes por qué porque no es fácil hacer una canción con mensaje pero que sea una canción que se goza que se pueda bailar y que se pueda disfrutar si es muy difícil no le tememos a nada en la pelea porque este avión es dios que lo pilotea soy el petróleo del hip hop tengo el color aunque duerma poco sigo siendo un soñador decidí seguir las pisadas de mi señor pa que mami no me visite en el cristo redentor blao traemos amor en tiempos de cólera bájale al volumen o si no el cuello te dolerá al sonar de la trompeta hace que mi alma volará y le dirá que le causó tanto dolor no dolerá sin jesús sabe que cuando suena en la trompeta el llamado tú no soy de nada lo dijo el lápiz como el campo sin la capi como un capo sin su chapi yo no tengo dinero para hacer bien todo el mundo hace esa referencia a los capos y la chapi loco un monumento pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento ya la música no es arte es entretenimiento y este pueblo percierto cierto por falta de entendimiento así que viene ahí bueno buena 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 en gp fue quien editó esta grasa hermano del rap en la posenta algo en la casa yo no soy el nene pero soy la amenaza me despido cheque de audacia amor para la raza la gore de dios natan el profeta junto a la misión y el simecánico el fin en gp de soul la cierre el tema tiene como un año pero está jajajajajaja hermanito este rap también bueno con patadura este rap borito los aposentita y los lampisita contento y con la mano en alto cabecea la eternidad la familia oveja entre lobos tú lo sabes ey vamos a dejar esto hasta aquí loco esto estuvo MÁS vamos a hablar de esto mi gente esto estuvo buenísimo compa eso estuvo a fuego compi eso estuvo a fuego fuego mira un vídeo bastante sencillo no una vaina tampoco di que wow pero los cortes la vaina la escenografía lo llenó bien como es los manes no tuvieron que hacer mucha vaina la lírica habló sola dejó que todo quedara tácito y sobreentendido y miren no hay que estar en el mundo para que vean para hacer una buena canción no sé si lapis ya se convirtió o que pero de la manera que se expresó aquí fue como que él ya está en esa transición hace gran diferencia líricamente si ustedes pueden escuchar no hay profanidad aquí los manes no están diciendo malas palabras no es nada de ira ni ignorancia ni nada de eso y un buen tema esta canción está buenísima y esto es lo que falta mucho a veces aquí en lo que es en lo que es rap o la música urbana en español esto es belleza miento esto es belleza esto es lo que hace la dinámica de lo que ayuda al género a crecer y cuando el género empieza como un movimiento pequeño y tú tienes esta diversificación esto es lo que los ayuda a complementar se me explico cuando tú tienes diferente no sólo los estilos de los raperos pero también los ángulos de cómo ven la expresión que utilizan para una canción para un rap y cómo también lo pueden modular en diferentes tipos de rima o instrumentales esto está bueno lo conoce más ni qué decir la rima tuvieron buena los tiempos cada quien entró con bueno con buenos versos buenos punchline bueno flow todo tuvo bien aquí loco no 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 tengo nada que decir de esto todo tuvo bien aquí todo tuvo bien aquí no necesitaron ni hacer tanto y que melodía ni nada el coro bien parte rapía un poquito de armonía pero súper bien en lo que se está haciendo en español mi gente r de mi respeto máximo hermano mi respeto máximo y gracias por esta recomendación se les agradece de verdad que si se les agradece también por el apoyo ya saben como decimos aquí si vieron algo que yo no vi si escucharon algo que yo no escuché comenten si les gusta lo que estamos haciendo aquí suscríbanse al canal denle clic en la campanita para que reciban todas lo que son las notificaciones y ya saben mi gente se andan por ahí en la calle cuídense 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 se les quiere de gratis bless casa en panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño mami y al night train va